Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve unos cuentos Infantiles de ayer, bonita, como el beso rojo Como el llanto llorar, por un hondo placer La sinceridad de tu espejo fiel, puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad y haces un placer De las penas que tu orgullón forja para mi Bonita, haz penasas tu espejo Para ver si así mejor es un grito altive ¡Gracias! ¡Gracias! La sinceridad de tu espejo fiel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.